Eres flor de papel Que no tira sus pétados Ni con el vendaval Es tu color como el bello fulgor De un sol primaveral En tu hermosa corola Es una tentación Busqué y no hallé la miel Pero tu amor Hipnotizó mi amor Te adueñaste de él Virgencita divina Linda flor de papel Tu boca purpurina Me hizo hallarte la miel Me la dieron tus labios Cuando te encontré sola Que dulce y que sabrosa La miel de tu corona Florecita selecta De papel satinado Por ser bella y perfecta Quiero estar a tu lado La miel de tu corona Quiero estar a tu lado Y que sabrosa Que dulce y que sabrosa Que dulce y que sabrosa En tu hermosa corola En tu hermosa corola Y que sabrosa En tu hermosa corola En tu hermosa corola Es una tentación Busqué y no hallé la miel Pero tu amor Hipnotizó mi amor Te adueñaste de él Virgencita divina Linda flor de papel Tu boca purpurina Me hizo hallarte la miel Me la dieron tus labios Cuando te encontré sola Que dulce y que sabrosa La miel de tu corona Florecita selecta De papel satinado Por ser bella y perfecta Quiero estar a tu lado De la luz En tu hermosa corola En tu hermosa corola En tu hermosas corola Gracias por ver el video